Necesitamos una herramienta alternativa que no derive de las ideologías modernas, ya sea Adam Smith y los liberalismos, Carlos Marx y los socialismos y Fitche y los nacionalismos. Necesitamos otra cosa. Bien, para hacer esa cosa, yo ahora mismo no lo sé cómo se hace, pero sí sé que este renacimiento, refundación de España contra el globalismo, contra la posmodernidad y contra la deconstrucción que lleva dentro de sí el germen de la anti-España, del secesionismo anti-español, lo primero que hay que comprender es que España no es una nación moderna. Es decir, que España ya es antigua cuando empieza el trauma del XIX, que España ya tiene sustancialidad histórica, antropológica y nacional, ya tiene sustancialidad histórica, antropológica y nacional cuando comienzan los conflictos del siglo XIX y no te digo ya cuando llegamos a los desastres de la guerra civil, el franquismo, el siglo XX, etc. No, España existe de antes. En este sentido, yo siempre digo, lo tengo por aquí anotado, que lo primero sería comprender el proceso histórico español, completo, completo. Entonces, esto seguro que si alguien ha visto alguna vez mis vídeos, sabe que, bueno, en mis libros lo planteo, hay que entender que en primer lugar hay lo que llamo la España primera. La España primera es un ciclo histórico amplísimo, el que ya está decantado una primera España, que es la España que yo llamo de las tres culturas, la España celtíbera, romana y goda. La España de las tres culturas, celtíbera, romana y goda, que tiene su colofón con la cristianización de España, con la conversión de los godos al cristianismo en el tercer concilio de Toledo. Entonces, esa monarquía cristiana, católica, goda, en una tradición hispano-romana, sobre una placa humana demográfica, que no son sino los viejos celtíberos que lucharon contra Roma en Numancia, esa España de las tres culturas, celtíbera, romana y goda, es la España primera. Y esta España primera tiene paralelos con el resto de Europa. No tiene ningún rasgo significativo en su historia que le diferencie a los demás. La mayor parte de las naciones europeas tiene un pasado prerromano, una influencia romana, una germanización en la Alta Edad Media y una cristianización. Entonces, hasta ahí, España no es muy distinta de lo que le rodea. La España de las tres culturas, celtíbera, romana y goda, no es muy distinta de lo que está pasando en el resto de Europa. Ahora, nosotros tenemos un episodio diferente, que es el segundo momento histórico español. Si el primero es el de las tres culturas, celtíberos, romanos, godos, el segundo momento es el de la invasión islámica. Invasión islámica y reconquista. Ahí la cosa cambia. España es la única nación europea que, habiendo sufrido una invasión islámica, lleva a cabo una reconquista completa. Completa. La cultura española no deriva del islam. El culto a la Virgen en Andalucía es antagónico a la cultura islámica. El culto a las imágenes, a las figuras, a esas damas que hacemos con madera y que es la Virgen María y que sacamos en el Rocío y en la Macarena. Esa religiosidad popular andaluza es lo más contrario que puedes encontrar a la religiosidad popular islámica. España realmente es reconquistada. Nosotros no descendemos de Almanzor, que saquea Barcelona y se lleva 500 mujeres para venderlas, 500 jovencitas, para venderlas como esclavas sexuales en los arenes del Mediterráneo. Los cristianos no tenían esclavas sexuales. Cuando Alfonso VI reconquista Toledo o cuando Alfonso VIII derrota a los moros en la batalla de las navas de Tolosa, no se lleva ninguna mujer para venderla como esclava en ningún sitio. Nosotros no descendemos de Almanzor, no descendemos de las coordenadas filosóficas y religiosas de la Lándalus. Descendemos de las coordenadas filosóficas y religiosas del Reino de León, del Reino de Navarra, de Jaime I el Conquistador, del Rey Ramiro derrotando a Berbán III en Simancas o de Sancho el Fuerte, Alfonso VIII y el Rey de Aragón derrotando a los moros en las navas de Tolosa. Entonces, tenemos un segundo momento histórico, Reconquista, y ese sí ya es nuestro. Ese sí es un rasgo identitario histórico nacional español, que no tiene parangón en el resto del mundo. Descendemos de ese proceso histórico que hemos llamado Reconquista. La espada roja de Santiago Matamoros. Descendemos de ese proceso histórico que hemos llamado Reconquista. Y eso ya es un primer elemento de autorreconocimiento, de saber diferenciarnos de la España contemporánea y sus traumas. De decir, vale, sí, pues hemos tenido el siglo XIX, el siglo XX y la España la de construcción. Pero antes de todo eso, ya había una sustancia histórica nacional española en el Reino Godo, en la fragmentación del Reino Godo, en la España verde, España se refunda en el norte. Yo siempre lo digo, todos los españoles, hasta el que viva en Tarifa, de algún modo desciende del norte. De la España atlántica, de la España cantábrica y de la España pirenaica. De la España verde y húmeda, de los Pirineos, el Cantábrico y el Atlántico, ahí se refunda España y baja hacia el sur haciendo la Reconquista. Bien, pues ese es el primer rasgo de autorreconocimiento, que nos da una identidad histórica nacional, que es anterior a los traumas, a los problemas, al vaciado identitario, al que nos ha traído la modernidad. Ahora, el tercer momento histórico, ¿cuál es? El imperio. Cuando se completa la Reconquista, casi como es de manera providencial, se pega pistoletazo de salida a la España, que hemos llamado imperial. Con la herencia de los reyes católicos, Carlos V, el descubrimiento de América. Y es entonces que aparece el imperio español, el imperio universal católico español, el imperio más grande que ha conocido la humanidad. Cuantitativamente, en tamaño, teníamos el mundo en un puño. Y lo teníamos conforme a unas coordenadas espirituales y filosóficas que derivan de la cristiandad medieval. El imperio español, en sus coordenadas filosóficas y espirituales, deriva de la cristiandad medieval. La filosofía española del siglo de oro, con Suárez, con Molinos, deriva de la escolástica tomista, del pensamiento medieval aristotélico tomista. Lo refina de manera maravillosa, con esa antropología de la gracia suficiente y eficiente, que recuerda que en el hombre el Espíritu Santo no se aparta. Y que las puertas de la santidad y el heroísmo siempre están abiertas a quien esté dispuesto a recorrer dicha vía. Y que, por tanto, no se puede tener una existencia meramente mundana, sino que estamos siempre llamados a una trascendencia a la que podemos llegar, a la que podemos acceder, por nuestros propios méritos, en la santidad y el heroísmo, conforme a la gracia suficiente y eficiente. Es decir, hablo de la gracia suficiente y eficiente para hacer una referencia a esa filosofía española del siglo de oro que está confrontando a los herejes luteranos y calvinistas y que está actualizando, porque lo que está haciendo es actualizar, las coordenadas filosóficas de la cristiandad medieval. Entonces, ese imperio ya es otra cosa característica nuestra. Que no tiene parangón en ninguno de los imperios coloniales. El nuestro es un imperio civilizador, no es un imperio colonial. No tiene nada de parangón con los imperios coloniales luteranos, pero que tampoco tiene exactamente continuidad con lo que fue el imperio romano, que es un imperio esclavista, con una dimensión esclavista. Nosotros no nos movemos en las coordenadas esclavistas. El imperio español no es un imperio esclavista. Entonces, reconquista e imperio, el segundo y tercer momento de la historia de España, ya nos dan una identidad histórica nacional. Esa es nuestra tradición y nuestro linaje. Nosotros descendemos de los hombres y mujeres que hicieron eso que hemos llamado reconquista y de los hombres y mujeres que hicieron eso que hemos llamado el imperio. Nosotros descendemos, bueno, pues de los tres Alfonsos de Asturias. Descendemos de la batalla de Simancas y la batalla de las Navas de Tolosa. Y descendemos del cantar de Mioci, del poema de Fernán González y de la poesía de Gonzalo de Berceo. Y de las coplas de la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Descendemos de la España medieval que hace la reconquista. No de Albert Ramán III ni de Al-Andalus. España no se mueve en esas coordenadas filosóficas ni religiosas. No hay más que ver la Semana Santa sevillana para darse cuenta de ello. Pero es que no solo descendemos de la reconquista, sino que descendemos de la España del imperio. De la España de Gonzalo Fernández de Córdoba. De Hernán Cortés y de Pizarro. Claro está. Y de Calderón de la Barca. Y de San Juan de la Cruz. Y de Santa Teresa. Y de la ingente cantidad de soldados anónimos que luchan en Castelnuovo. Contra los turcos. O en Lepanto. Donde está un soldado anónimo que luego se hace escritor. Y a partir de ahí ya es leyenda universal. Miguel de Cervantes. Y tenemos el Amadís de Gaula. Y tenemos el Quijote. Y tenemos el Lazarillo de Tormes. Y tenemos a ese caballero y poeta que es Garcilaso de la Vega. Nosotros descendemos de eso. Nosotros, España, tiene tradición y linaje. Existe, entre comillas, por decirlo así, si se me permite, una raza española. Y ese pueblo español, nuestra tradición y linaje, es fruto de ese proceso histórico que hemos llamado reconquista. Y de ese proceso histórico que hemos llamado imperio. Entonces, frente a la deconstrucción, frente a la España traumada, que ni siquiera sabe que lo está. Y que desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y hasta el día de hoy ha vivido ese largo proceso de casi 200 años cuya parada final es la España de la deconstrucción, antes de eso, antes del trauma, ya existe una identidad histórica nacional española. Tenemos tradición y linaje. Y podemos reconocerlo en eso que hemos llamado reconquista e imperio. Gracias. Gracias. Gracias.